Aquel Meso Amor Aquellas caricias ya te he olvidado Con tu separación y tu poquesía al fondo has echado Y aquel Meso Amor Aquellas caricias ya te he olvidado Con tu separación y tu poquesía al fondo has echado Dime que dice yo Sáqueme de esa duda Y si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que dice yo Sáqueme de esa duda Y si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que dice yo Sáqueme de esa duda Dime que dice yo Sáqueme de esa duda Y si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que dice yo Y si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Y si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Dime que dice yo Y si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa Y si muero de amor el mundo lo sabrá que ha sido por tu culpa